Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos otra vez en un video más de PuncherRex, la nueva noticia del mundo del anime, señores. Y ahora, como están viendo en el título, no se acaba Naruto, señores. Todos estaban pensando, ya se acabó Naruto, ya se fue el final, ya nos hartó el relleno que está en el anime. Pues no, señores, no se acaba. La saga de Naruto tendrá tres novelas más, señores. Y así como lo vieron, la fama de los ninja no va a acabar nunca, qué mejor que explotarla con más historia relacionada a la historia que nos hizo vibrar durante tantos años. Y pues a pesar de que ahora contamos con Naruto Gaiden, donde podemos ver un poco más de la vida de Sarada y Boruto en el sitio oficial de Shuechiak, se confirmó que llegará tres novelas más, señores. Y pues la primera conocida como Naruto, The Tale of the Utterly Pure Headed Shinobi, qué nombre tan largo, se estrenará el próximo 4 de agosto, mientras que Sasuke Shinden e Itachi Shinden llegarán hasta el otoño. Y pues estas dos últimas novelas revelarán más de la vida de estos dos, Suchiha. Y pues la primera de estas novelas será la más interesante, ya que el personaje principal será Hiraya. Y además de conocer más del pasado de este personaje, nos explicará el origen de la novela que tanto tiempo pasó escribiendo este ninja. Y pues estas novelas son supervisadas por Masashi Kishimoto, pero han sido realizadas por Akira Hiyashiyama, quien se encargó de trabajos anteriores como Kakashi Haiden, Shikamaru Haiden, Akatsuki Haiden, Gaara Haiden, Sakura Haiden y Konoha Haiden, señores. Y ya veremos qué tal le quedan estas nuevas historias para complementar la historia original de Masashi Kishimoto, señores. Pero ustedes qué opinan, creen que son necesarias o no, ya que yo opino que ya se acabe el relleno, ya cábate, ya quiero ver lo que sigue, aunque ya esté en manga, pero en el anime viene con efectos especiales, ya cábate. Pero bueno, entonces señores, espero que les haya gustado esta noticia, dejen su like, su comentario, su suscripción, síganme en mis redes sociales y los veo en el siguiente Notili. Se cuidan gente, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!